¡Hola, claners! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendemos en Clan, el reto. ¡Ay, Martina! ¡Ayuda! Nacho Mapacho, ¿qué te pasa? ¡Ay, cómo duele! ¡Me ha picado una oveja! ¿Pero cómo te va a picar una oveja? ¡Que sí! ¡Una mosca peluda, de las que hacen miel! Vale, una abeja. Te ha picado una A-beja. ¡Pues lo que ya he dicho! ¿Pero qué se han pensado? ¡Ay, venganza! ¡Voy a darles venganza! A ver, ¿qué estabas haciendo cuando te picó? ¿Yo? Pues nada. Estaba tan tranquilo intentando conseguir un poco de miel. ¡Iban y me pican! ¿Qué te parece? ¡Hombre, normal! Tú imagínate que estás ahí haciendo tus cosas y de repente aparece un mapache gigante. ¡Uuuh! ¡Eso sería! ¡Mapachonani! ¡Espera un momento! Nos acaba de llegar una pregunta de los claners. ¡Vamos a verla! ¡Hola, Nacho y Martina! Tengo una pregunta. ¿Podemos vivir sin abejas? ¿Vivir sin abejas? ¡Claro que puedo! ¡No me gustan las abejas! ¡Son malísimas! ¿Ah, sí? ¿Entonces podrías vivir sin frutas? ¡Claro! ¡Espera un momento! ¿La sandía es una fruta? Pues sí. Y si no hubiera abejas, casi no habría frutas. Y seguramente no habría sandías. ¡Las abejas fabrican las sandías! ¿Cómo? ¡Se tienen las patitas súper chiquititas! ¡Cuántas preguntas, ¿verdad? Responderlas va a ser nuestro reto de hoy. Voy a escribir a Orilo y Arlequina, a ver si nos pueden ayudar. ¡Mmm! ¡Miel! ¡Hola, Arlequina! ¡Miel con lo que a mí me gusta! ¿Quieres un poquito, Orilo? ¡Ay, pues muchas gracias por ofrecerme, porque la verdad es que sí! ¡Eh! ¡No la malgastes, que no nos queda mucha! ¿Cómo que no nos queda mucha? Pero si la miel viene del supermercado y allí hay un montón. ¡Qué problema hay! Mira, mira, mensaje de Martina y Nacho. Dicen, ¿podemos vivir sin abejas? Pues claro que sí, mucho mejor. Así no nos pican. Orilo, las abejas solo pican cuando las molestas muchísimo. Y además, son las responsables de hacer la miel. O sea que sin abejas... ¡No tendríamos miel! ¡Un desastre! Y me quedaría sin mi desayuno favorito de miel. Pero, pero bueno, puedo comer otras cosas. ¡No lo sé, no lo sé! Porque las abejas no solo hacen miel. Hay muchas especies que polinizan distintos tipos de plantas y así crean frutas, verduras... Por tanto, sin abejas... ¡No tendríamos frutas y verduras! ¡Un desastre! Y me quedaría sin mi desayuno favorito de Macedonia con miel. Pero bueno, Arlequina, aún puedo comer otras cosas. ¡No lo sé, no lo sé! Porque sin frutas y sin verduras perderíamos a todos los seres vivos que se las comen. Por lo tanto, sin abejas... ¡No habría animales! ¡Un desastre! Y me quedaría sin mi desayuno favorito de Macedonia con miel y bacon. ¡No! A los claners pongo por testigo que protegeré a las abejas. ¡Pues tengo una idea, Orilo! ¡Vamos a construir para las abejas un hotel de bichos! ¡Arlequina, creo que ya tenemos reto! Hoy vamos a hacer nuestro hotel de bichos. ¡Fácil, fácil! Para eso necesitamos, entre muchas otras cosas, unas maderas como estas de aquí. ¡Y una cuchara! Bueno, y algunas cosas más, Arlequina. Venga, Orilo, empieza. ¿Yo? ¡Dale! Bueno, vale, pues necesito esa madera que hay allí al fondo, Arlequina. La del fondo a la derecha. Esa de ahí. ¡Vamos, Arlequina, sí! ¡Mira! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Has visto! ¡Estás hecho un artista, Orilo! Sí, has visto. Con un montón de departamentos, ¿eh? Ahora solo nos falta rellenarlos. Ahora estamos rellenando los distintos departamentos con distintas cosas. Palitos, cañitas... Espera, Orilo. Piñas... Mira, pon, 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 para los distintos insectos. Vamos allá. Las piñas les encantan a los escarabajos. Los agujeritos les encantan a las abejas. Y el serrín, el serrín les gusta a todos. Bueno, ahora solo nos falta colocar la malla para proteger todas las habitaciones. Ya tenemos lista nuestra casa. Ahora solo nos queda colocarla en un lugar donde haya flores. Las flores atraerán a los insectos y se quedarán a vivir en nuestro hotel. Y ya nunca nos faltará la miel. ¿Este es el hotel que has hecho para las abejas? ¿A qué mola? Espero que me dejen una dulce, dulce propina. Veo que ya no odias a las abejas. Muy bien, Nacho. ¿Pero qué dices? Si a mí siempre me han encantado las abejas. Ya. Por eso llevas una en el hombro, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, que me pican! ¿Qué es broma, Nacho? No tengas miedo. Solo pican si se sienten amenazadas. Si tienes una cerca, es mejor estar tranquilo y no moverse mucho. ¡Ah! Entonces, como con mi mamá. Pero una cosa, Martina. Está un poco vacía, ¿no? Con el hotelazo que les he hecho. Claro. Es que para que se llene de abejas, tiene que venir la abeja reina. ¿Eh? ¿Abeja reina? Aunque he visto una con corona. No, no llevan corona. Son las abejas que ponen los huevos. ¡Ah! Entonces, como las gallinas. Pero todas las abejas ponen huevos. ¿Y cuántos tipos de abejas hay? Gran pregunta. Voy a enviarle un mensaje a Willelo. A ver si nos lo puede explicar. Y listo. Mensaje de Martina. ¿Cuántos tipos de abeja hay en una colmena? ¡Qué gran pregunta! Dentro de una colmena hay tres tipos de abeja. ¿Y por qué son diferentes? Pues porque cada una se encarga de algo distinto. Las abejas obreras son las más numerosas. Tienen cuerpos más pequeñitos y alas muy fuertes para poder volar de flor en flor, sin cansarse. Recolectan el néctar y el polen de estas flores para convertirlo en miel. También construyen los panales donde se ponen los huevos. Y alimentan a las larvas y a la reina. Como veis, son unas trabajadoras incansables. Mensaje de los claners. Pero Willelo, ¿y cuáles son las abejas que pican? Ah, claro. Las obreras tienen aguijón que usan para proteger la colmena en caso de peligro, provocando sus famosas picaduras. Pero pensad que si una abeja pica, se muere. Así que no lo van a hacer así. Y la reina también pica, pero casi nunca lo hace. Y luego están los zánganos. Estas son las abejas macho. Y comparadas con las obreras, no hacen demasiado. Su único trabajo es hacer abejas bebé con la reina. No salen de la colmena, ni pueden picar, ni recolectan polen, ni producen miel. Por eso a alguien que es un poco vago, a veces se le llama zángano. Y luego está la abeja reina. Es más grande que las demás y tiene un cuerpo largo y delgado. Es la abeja más importante de la colmena. Porque es la mamá de todas las abejas. Es la única abeja que pone huevos. Y puede poner hasta mil huevos al día. Y solo hay una en cada colmena. Estos son los tipos de abejas que hay dentro de una colmena. Pero si hablamos de especies de abejas, se estima que hay alrededor de... 20.000 especies de abejas diferentes en todo el mundo. Y eso sin contar con las que aún no hemos descubierto. Mira, otra pregunta de los claners. Otra pregunta, Wirelo. ¿Sabes cómo construyen las abejas sus colmenas? Qué pregunta más buena. Es verdad, las abejas tienen que llegar a un sitio y construir su colmena para poder poner huevos, hacer miel y demás. ¿Cómo lo harán? Pues vamos a verlo, ¿no? Venid conmigo. ¡Alejó! Ya estoy aquí. He venido a visitar a un apicultor y a una apicultora. Ellos se encargan de cuidar las colonias de abejas para extraer la miel. Veamos las colmenas más cerca. Ante todo, seguridad. Lo primero que voy a hacer es ponerme este traje tan chulo. Aquí las tenemos. ¿Pero cómo se crean estas colmenas? ¿De dónde vienen las abejas que hacen nuevas colmenas? Pues de otra colmena, claro. Cuando una colmena está demasiado llena y las condiciones son favorables, la reina pone un huevo del que más tarde saldrá otra reina. Se lleva a la mitad de las obreras y se van en busca de otra casa nueva. Esta nube de abejas se planta en algún punto seguro y mandan abejas exploradoras a buscar un lugar para la nueva colmena. Cuando encuentran un buen sitio, las exploradoras vuelven al enjambre y se lo comunican al resto de abejas con una danza especial. Es increíble. Entonces, las abejas obreras se ponen patas a la obra y con una cera que ellas mismas fabrican empiezan a construir estos panales, formados por celdas hexagonales donde almacenan la miel, el polen y ponen sus huevos. Mientras tanto, en la antigua colmena, la nueva reina ha nacido y está preparada para empezar a poner huevos y así continuar con la colmena. Es como si tú te mudas de casa y dejas a la mitad de tu familia en la casa antigua. ¿Y entonces sois dos familias? Los apicultores y apicultoras ayudan a las abejas a encontrar sitios perfectos para sus colonias. Y a cambio, consiguen cosas como la miel, la jalea real y el propóleo, todas muy ricas y buenas para la salud. El problema es que con la contaminación, la deforestación y parásitos como la barroa, muchas de estas abejas no sobreviven. Y muchas colonias están desapareciendo. Las abejas son una parte indispensable del ecosistema. Por eso es súper importante que cuidemos de ellas y hagamos todo lo posible por ayudarlas. Y además hacen una miel que está riquísima. ¡Claners, nos vemos en el próximo reto! ¡Uy, qué hambre, mi entrero! ¡Pero cómo molan las abejas! ¡Ya podrían aprender las avispas! ¡Y las moscas! ¡Y los peores de todo, los mosquitos! Son molestos, sí, pero también son unos bichos increíbles. ¡Increíbles! ¡Increíbles soy yo! ¡Los mosquitos son lo peor! Pues, aunque no te lo parezca, los necesitamos. ¡Pues todo es para ti! ¡Yo desde luego no los necesito! ¡Ojalá desaparecieran todo! ¡Pero si no hubiera mosquitos, los animales que se los comen, ¿qué? ¡Eso no lo había pensado! Si no hay mosquitos, no habrá animales que se coman a los mosquitos. Y entonces tampoco habrá animales que se coman a esos animales. Y así empiezan por desaparecer los mosquitos y acaban desapareciendo hasta los mapaches. ¿Y? ¿Cómo? Si a mí me encantan los mosquitos. ¡Que vivan los mosquitos! Todos los seres vivos viven en equilibrio. Si desaparece uno de estos seres vivos, el equilibrio puede verse afectado. Y eso no es bueno. ¡Claro que no! Y menos si desaparecen los mapaches. ¡Venga, Martina! ¡Llama a Nerea y que te cuente qué pasa en el futuro! ¡Buena idea! ¡Vamos a ver qué nos dice Nerea! ¡Hola, claners! Un día más vengo del futuro. Ayer estuve en el campo y estaba rodeada de pájaros, de naturaleza, estaba al aire libre. ¡Buah! ¡Fue genial! Pero eso sí, había un montón de bichitos. Y entre que son feos y que me llenaron de picaduras... ¡Brrr! Pero vamos, una cosa. Igual es que la Tierra tiene que ser un lugar en el que vivamos todos y que no solamente esté pensado para que nosotros estemos bien y las cosas nos resulten agradables. ¿No crees? A veces creemos que somos algo así como los reyes del mundo y que la Tierra tiene que ser un lugar solo pensado para nosotros. Aquellos que piensan así se dice que tienen un modo de pensar antropocentrista. Antropos significa ser humano en griego antiguo y centrista, pues que es el centro de todo. Imagínate el mundo como si fuera una fiesta y nosotros somos los invitados de honor y que todos los animales y plantas tuvieran que hacer lo que nosotros dijéramos. Imagínate que hay quienes quieren un oso polar viviendo en un desierto o un manzano en el polo norte. La vida en nuestro mundo, tanto la nuestra como la de los animales, funciona gracias a que entre todos mantenemos un equilibrio. Cada uno de nosotros tenemos una función que permite que todo funcione. A lo que nos rodea lo llamamos medio ambiente y está formado de aire, agua, suelo, plantas y animales. Pero además del medio ambiente es muy importante entender que es un ecosistema. Este es un espacio en el que conviven plantas y animales creando una comunidad en perfecto equilibrio. Es muy importante donde estén esas plantas y esos animales porque es que imagínate qué sentido tiene un manzano en el polo norte. Imagínate un bosque. Allí los árboles son muy importantes porque dan oxígeno al lugar y eso permite que todos los animales respiren. Los árboles también proporcionan hogar y refugio a muchos animales. Pájaros, ardillas, insectos... Hay muchos animales como conejos, aves, osos y cada uno tiene una función especial. El oso, por ejemplo, pues cada vez que se come una fruta se van quedando por él las semillas y eso permite que crezcan nuevas plantas. También hay muchos insectos como mariposas, abejas y hormigas, aunque pequeñitos y a veces molestos. Son muy importantes para polinizar las flores y descomponer la materia orgánica, lo que ayuda a que los nutrientes vuelvan al suelo y sean utilizados por las plantas. No podemos cambiar las cosas a nuestro antojo simplemente porque creamos que somos los reyes de esta especie de fiesta que nos hemos montado en la Tierra. Tenemos que dejar espacio para que los animales vivan tranquilamente o, bueno, monten sus fiestas si quieren. En definitiva, tenemos que saber que no vivimos solos y que nos necesitamos los unos a los otros para seguir viviendo. Existe una bonita palabra de origen zurú, que es un idioma que se habla en algunas partes de África, que es Ubuntu. Y significa... Con esta palabra se explica la importancia que tiene relacionarnos entre todas las personas. Es importante cuidarnos, aceptarnos, comprendernos... Vamos a ver... ¿Y no crees que esto también podría aplicarse a las plantas y a los animales? Porque ya hemos visto que sin los osos, sin los insectos, sin los árboles, nosotros no podríamos existir. Existen grupos de personas encargadas de que los ecosistemas sigan funcionando. Son los llamados ecologistas. Trabajan para proteger el medio ambiente, manteniendo limpios los ríos, los bosques, los océanos... Asegurándose de que los animales tengan un hogar seguro. También enseñan a otros cómo pueden ayudar a proteger el planeta. Hay científicos trabajando para que los ecosistemas sigan funcionando. Por ejemplo, ahora se están creando abejas artificiales, que tienen que suplantar a las abejas naturales. Pero vamos a ver... ¿De verdad creemos que la tecnología es lo que tiene que venir a salvarnos? ¿O a lo mejor es que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas bien? ¿Quién es mejor? ¿El que más tecnología necesita? ¿O el que menos problemas genera? Te dejo pensando. Nos vemos en el futuro, Clans. Bueno, Nacho, entonces, ¿qué opinas de las abejas? Que son animales super molones y super necesarios, como los mapaches. ¿Y eso por qué? Pues, porque polinizan las flores y gracias a eso tenemos un montón de frutas. Y... Ah, y también hacen la miel, como los mapaches. Eh, bueno, no sé si los mapaches hacen la miel, pero muy bien. ¿Y qué pasaría si desaparecieran las abejas? Uy, sería un desastre. Desaparecerían un montón de frutas y un montón de animales. Y lo peor de todo, la sandía. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, pues ayudar a las abejas todo lo que podamos. Y merendar un poco de sandía. Que de tanto ayudar me ha entrado hambre. Muy bien, pero antes vamos a cantar una canción para animar a esas abejitas. ¡Claners, hasta el próximo reto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!